¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Joel Vaid y en el vídeo de hoy vamos a ponernos bastante técnicos, bastante avanzados, porque les voy a enseñar una manera en la cual ustedes pueden personalizar algunos de los menús de FL Studio. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo quiero poner algo y ponerle un nombre, ¿qué es lo que hacemos? Le podemos poner así el nombre y le ponemos colorcitos, pero también existen estos menús donde podemos seleccionarlo de forma predeterminada, muy fácil y muy rápido. Pero eso lo podemos personalizar para que no solo tengamos nuestra plantilla ya con todos los nombres y todos los colores, sino para que cada cosa nueva que vayamos añadiendo podamos rápidamente poner el nombre, poner el color, ponerle un ícono sin tener que gastar más que dos clics. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Este es un vídeo de personalización bastante avanzado, muy pocos saben hacer esto y les recomiendo que vayan poniendo mucha, mucha atención para que lo puedan hacer ustedes, lo puedan personalizar y cuando lo hagan una sola vez, es un documento que ustedes van a poder guardar y tener ahí para ya todas las futuras versiones de FL Studio. Muy bien, entonces, si ustedes van a darle clic, bueno, primero para renombrar las cosas, para cualquier cosa que yo vaya a renombrar, por ejemplo aquí un canal, un patrón, un canal del pelis, un canal del mezclador o incluso hasta los slots, cualquier cosa que yo quiera renombrar le puedo dar normalmente clic derecho y nos vamos a ir a donde dice cambiar color o cambiar icono o cambiar el nombre, ¿no? Rename color, ¿no? Le podemos dar ahí o acá. La forma rápida que a mí me gusta es utilizar la rueda del mouse, el botón del medio, si tú le das clic, automáticamente te abre para que le puedas poner nombre, puedas ponerle un color y puedas seleccionar un ícono. Ok, esto lo puedes hacer prácticamente como cualquier canal, ¿no? Ahí lo vieron, ahí está. Ok, y bueno, aquí en el slot no se puede, para acá, porque no hay nada, no vamos a poner algo ahí, por ejemplo ahora sí, ya le doy y ya le podemos poner nombre, color y un ícono. Ok, eso es con la rueda del mouse. Otra forma de hacerlo es oprimiendo shift y le dan clic. Esto también lo pueden hacer para renombrar rápidamente cualquier otra cosa. Y les voy a dar un tip bastante útil cuando estén poniendo varios colores. Vamos a suponer que tengo aquí un color, no sé, este morado. Yo quiero poner exactamente este mismo color en otros. Pues bueno, vamos a seleccionar para renombrar y voy a oprimir la tecla F3. Al oprimir F3 automáticamente me asigna el último color que yo haya abierto, ¿no? Entonces yo puedo ir F2, también sí es otro atajo, para renombrar y poner color, ¿no? Entonces lo puedo hacer así muy rápido. Vamos a suponer que ahora aquí hubiera otro color. No sé, es rosita. Y ya vuelvo a ponerle renombrar, F3, y me lo da. Ah, que quiero este color. Le doy renombrar, escape. Y luego cuando ya le vuelva a dar, y F3. Como este fue el último color que edité, ahí quedó guardado. Pero bueno, estos son atajos sencillos. Ahora vamos a ir a lo verdaderamente interesante. Por ejemplo, vamos a ir acá y pueden ver que estos son los que tenemos predeterminados. Aquí hay este que dice drums, percusión, bla, bla, bla. Pero bueno, para empezar están en inglés. Y segundo, tienen colores que a lo mejor a mí no me gustan o que no combinan. Entonces no tiene como que mucho caso seleccionar estos. Si de todas formas luego le voy a tener que volver a cambiar el nombre. Y le voy a tener que volver a cambiar el color o el icono. Pero bueno, vamos a personalizarlo. ¿Cómo? Tenemos que conocer dos ubicaciones dentro de la instalación de nuestro programa. Primero, vamos a buscar dónde está la carpeta de FL Studio. Dónde tienes instalado FL Studio. Vamos a ver que yo ya tenía por aquí abierto. Normalmente aparece en archivos de programa. ImageLine. Entras a FL Studio 20. Sistema. Configuración. Y están estos archivos de texto. Estos archivos de texto son los que van a contener todas esas listas. Por ejemplo, aquí podemos ver que está el nombre que va a aparecer cuando tú lo renombres. Luego, este es el código del color. Y este es el código del icono. Y esto es todo lo que va a estar apareciendo. Y así están todas las listas. Este, por ejemplo, es para los canales del Channel Rack. Estos son para los slots o los espacios de efectos en el mezclador. Es decir, estos slots. Luego tenemos este que es para los canales del mezclador. Este que son para los patrones. O sea, cuando tú quieras renombrar un patrón. Por ejemplo, esto. Y este es para los de el playlist. Es decir, estos de acá. Y aparte, si lo pueden ver, está el de los tags de MP3. Estos son cuando tú vas a exportar a MP3. Voy a ponerle aquí... No sé, voy a exportar algo según yo. MP3. Selecciono un lugar. Lo que sea. Y aparecen los tags. Perdón, eso no es aquí. Es en F11. Aquí aparece el género musical. Si tú le das... Y cuando exportas a MP3, este tag queda guardado en los metadatos. Y viene aquí, ¿no? Un buen... Una lista bastante grande donde tú puedes seleccionar. Pero fíjense, aquí yo ya puse uno personalizado. Corridos tumbados, dice ahí. Ok. Eso es porque tú puedes modificar este archivo de texto y ponerlo ahí. Pero como se darán cuenta, aquí no está. No está corridos tumbados. ¿Dónde está? Pues bueno, es que esta es la carpeta de instalación de FL Studio. Estos archivos no se mueven. Estos no los deben de modificar. Pero para lo que entramos aquí es para copiarlos. Vamos a seleccionar todos y los voy a copiar. Y vamos a ir a otra carpeta que es donde sí vamos a modificarlo. Pero esta carpeta es diferente para cada uno. Así que les voy a enseñar cómo encontrarla. Lo que lo tienen que hacer es abrir FL Studio. Luego la carpeta aquí de Settings. F10 Settings. Abre donde dice File. Y fíjense esto de acá. Esta es una dirección. Ok. En esta dirección es donde se van guardando cosas como algunos de sus presets. Algunas de sus configuraciones básicas. Entonces cuando le dan clic aparece esta dirección. Y esta dirección es la que vamos a copiar. Ok. Y ustedes abren cualquier otra ventana. Y lo pegan. Ok. Lo van a pegar. Y dentro de esto. Ahora sí es donde vamos a buscar. Aquí es dentro de FL Studio. Entramos a Settings. Y luego Listas. Ok. Y aquí es donde ustedes van a pegar lo que estaba en la carpeta de instalación. Aquí como vieron. Pues bueno. Yo ya lo tengo. Y si abrimos este archivo. Vamos a ver que por aquí aparece efectivamente los corridos tumbados. Vamos a poner otro género. De hecho aquí. Lo que pasa con las tags de MP3. Es que no se lee hasta que se actualiza. Entonces vamos a poner otra cosa. Vamos a ponerle Tumpa Tumpa. Ok. Y lo guardo. Ok. Si yo busco en este momento Tumpa Tumpa. No va a aparecer. Porque necesito reiniciar FL Studio. Pueden ver que no está. Tendría que aparecer aquí arriba. Entonces voy a reiniciar FL Studio. Solamente para que vean como ya sale ahí. Unos momentos después. Ok. Ahí abrió FL Studio. Vamos a entrar otra vez a FL 11. Géneros. Y aquí está. Tumpa Tumpa. Ok. Así es como pueden poner ustedes etiquetas personalizadas. Dentro de FL Studio. Ahora. Como les digo. Estos. Son los que ustedes van a modificar. Lo que está dentro de su carpeta de usuario. No los de la instalación de FL Studio. Cuando ustedes ponen estos. Estos documentos acá. FL Studio al abrirse. Le primero. Este. Esta ubicación. Si contiene algo. Eso es lo que va a mostrar. Si no contiene nada. Entonces ya se va a los de la instalación. Ok. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a ver entonces. Cómo ir modificando. Y cómo añadir nuevas cosas. Y dejarlo a nuestro gusto. Antes de continuar. Recuerda. Si te está gustando el video. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además. Te invito a visitar mi página oficial. Allbyitemusic.com Donde puedes encontrar samples. Presets. Plantillas. Cursos. Mis servicios de mezcla. Masterización. Clases personales. Y mucho más. De mp3 necesitan que reinicies FL Studio. Pero estos no. Así que vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir este. Que es el del playlist tracks. Y vamos a empezar tan simple como esto. Aquí dice drums. Si yo abro FL Studio. Y quiero renombrar uno de estos. Podemos ver que aquí aparece drums. Y cómo es actualmente. Ok. Dice drums. Es este color azul. Y este icono. Muy bien. Vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que en lugar de drums. Yo quiero que lo ponga en español. Así que voy a quitar drums. Y voy a poner. Por ejemplo. Batería. Ok. Vamos a dejarlo en mismo color. Y voy a cambiar el icono. No sé. Voy a poner un 12. Que por aquí veo que alguien usó un 12. Pero bueno. Vamos a ponerla ahí. No sé ni que vaya a salir. Vamos a grabar. Y si yo regreso. Vamos al menú. Y ahí efectivamente dice batería. Puso otro icono. Y el color se quedó igual. Así ustedes lo pueden ir personalizando. Aquí salen entonces dos dudas. Donde la primera es. Ok. Ok. Puedo ir cambiando los nombres. Los nombres que yo quiera. Pero como sé a qué corresponde. Qué color. Como sé. Qué icono va a ser eso. Ok. Lo vamos a ver en un momento más. Primero. Podemos hacer categorías. Vamos a hacer que yo quiera por ejemplo la categoría de batería. Y aquí voy a tener batería. Y voy a tener un kick. Y voy a tener un snare. No sé. Diferentes cosas. Muy bien. Entonces cuando yo pongo un guión. Voy a guardar. Y nada más escribo así batería. Cuando yo selecciono acá. Pueden ver que se creó esto. Que es así como un separador. Por categorías. Y aquí está batería. Está kick. Y está snare. Pero si yo lo selecciono. Como no hay un icono todavía. Y no hay un color asignado. Queda en negro. Pero ok. Vamos a empezar a ponerle los colores. Vamos a decir que yo quiero que por ejemplo para este. Que dice kick. Quiero un color. Un color. Vamos a seleccionar aquí renombrar. Y vamos a decir que quiero este. Este color medio extraño. Y si yo le doy click acá. Nos va a dar el. Perdón. Vamos a. Tenemos que darle a aceptar. Déjenme lo selecciono. Voy a seleccionar otro color. Ahí está. Ok. Este verde. Le damos y nos muestra el código. Aquí está. Este es su código. Este código lo vamos a copiar. Ok. Y vamos a cambiarnos al archivo de texto. Entonces ahí lo voy a pegar. Pero le tengo que quitar. Para empezar. Voy a quitarle el símbolo. Y lo voy a poner por el símbolo de dinero. Porque tiene que ir exactamente como los otros. Pero si yo lo dejo así. No va a funcionar. Lo que tengo que hacer. Es que normalmente. Esto viene con seis. Vienen seis números. O seis dígitos. Porque a veces traen letras. Lo que vamos a hacer. Es dividirlo en grupos de dos. 4C. 8, 4. 1A. Y lo que voy a hacer. Es escribirlo. Empezando por el par que estaba al final. Este era el último par. 1A. Pues bueno. Ese es el que voy a escribir primero. El segundo par. Era este. 8, 4. Vamos a ponerle 8, 4. Y el primer par. Era 4C. Entonces vamos a ponerle. 4 y. Perdón. 4 y C. Ok. Este es el código. Tal cual. Que va a utilizar. Muy bien. Vamos a dejarlo. Voy a ponerle ahí coma. Vamos a guardar. Y vamos a seleccionarlo. Vamos a ver si efectivamente lo guardo. Vamos aquí a kick. Y listo. Ya tiene el mismo color. Pero ahora falta el icono. ¿Cómo sé cuál icono corresponde a cuál cosa? Pues bueno. Para eso hay una imagen. Que de hecho se las voy a dejar. Para que la puedan descargar en la descripción. Y en el comentario fijado. Y esa imagen es esta que tenemos por acá. Donde para cada uno de los iconos que aparecen. Podemos ver cuál sería el número que le corresponde. En este caso estábamos hablando de un kick. Entonces sería el número 5. Así que vamos a irnos aquí al. Este no era. Este es el del mp3. Vamos a irnos al otro. Ok. Vamos a ponerle coma. Y el número 5. Vamos a guardar. Y volvemos a hacer la prueba. Ok. Seleccionamos kick. Y efectivamente. Ahí está. Ya está el texto que le pusimos. Está el color. Y está el icono. Y así ustedes pueden ir creando toda su lista. Con diferentes categorías. Yo sé que esto puede parecer un poquito trabajo extra. ¿No? Porque es un poquito tedioso ir poniendo los códigos. Y los iconos. Y ver la lista. Y bla, bla, bla. Pero esto es algo que solamente tienen que hacer una vez. ¿Por qué? Porque este archivo de texto. Ustedes lo pueden respaldar. Donde quieran. Y cuando tengan una nueva instalación de FL Studio. Solamente tienen que copiar los archivos de texto ahí. Además, cuando a veces estamos haciendo algún proyecto. Y ya tienes tú un sistema. ¿No? De colores. De nombres. De iconos. Eso lo único que tienes que hacer. Es crear tu lista una vez. Y luego ya nada más lo vas a renombrar fácil. Y ahí está todo. ¿Ok? Así que esta es una manera bastante avanzada. En la cual ustedes pueden personalizar FL Studio. Pero. Hay un pero. Porque esto sirve para todo. ¿No? Para los slots. Para estas partes de aquí arriba. Y lo demás. Pero. ¿Qué hay del browser? ¿Cómo podemos personalizar el browser? Ponerle colores. Ponerle imágenes. Y es que. Una de las cosas que a veces tenemos por ahí. Es que si yo quiero cargar un plugin. Por ejemplo. Un generador. Pueden ver que tienen miniaturas. ¿Ok? Ahí hay miniaturas. Aquí la categoría de sintetizadores. Aquí pueden ver que aquí no hay miniaturas. Aquí sí. Y sobre todo cuando tenemos sintetizadores externos. No tiene miniatura. Entonces. ¿Cómo podemos hacer para cambiar colores? Y sobre todo para ponerle miniatura personalizada. A esa sección. Porque también si ustedes suprimen. F8. Tienen esta manera. ¿No? De selección. Pero fíjense. Por ejemplo. Fresh Air. Surge. Silent. Real Guitar. Estos no tienen miniatura. ¿No? Vital. Serum. Entonces. Si ustedes. Quieren. Yo les puedo enseñar el video. De cómo personalizar sus miniaturas. Para que tengan todo esto en orden. Si lo quieren. Por favor déjenme un comentario. No olviden dejarme un like. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activan. Es como si no estuvieran suscritos. En un momento más. Están escuchando mi canción más reciente. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!